¿Qué anécdotas están detrás de las más importantes óperas? ¡Perfecto! 30 minutos exactos. Así es como trabajan las pizzerías hoy en día y así es también como trabajaba, pero en el siglo XIX, Rossini. ¿Qué inspiró a los grandes músicos a componerlas? Más allá de basarse en el libro de Henri Mouget, Puccini se basó también en su propia experiencia para escribir la web. Esto es Ópera, bajo la conducción de Ramón Jenner. Lunes, 22.30 horas. ¡Gracias!